En este día me arrepiento, nunca haberte enamorado Get back, descalos y alejando Y ya llegó esa chica, vecina de mi prima, que aún no me gustaba No, no, me daba miraditas, enviaba sus caretitas, pero nunca me gustó Viajo hace cinco años, a un lugar medio extraño, y hoy he regresado Una mujer hermosa, bella como una rosa, y dulce como miel Ahora me pregunto yo, si soy loco por, dejarla que se vaya con él Ahora me pregunto yo, si soy tonto por, confésarle que por fin me enamoré Quiero que sepas, que su hombre soy yo Ya pasó tu tiempo, lo que yo sentía ya se marchitó Noticias viejas, en tu corazón Este amor se murió, esperando la respuesta que nunca llegó Y esta chica, de otro se enamoró Tengo dos hijitos, un perrito, mi marido, hay una casa Y celoso no soy Ladrimas y tiempo te perdí detrás de ti, con esto basta Y arrodillo y perdón Después de tanto tiempo y me quieres, yo no sé, esto me extraña Just give me a chance En este día me arrepiento, lo siento, me muero Estás clavada en mi pecho, lo siento, me muero En este día me arrepiento, lo siento, me muero Dame una oportunidad, muero Get back Ahora es que falta Es Carlos Y Alejandra Y Alejandra Yo me love, yo me love, dame amor Aunque yo quisiera, la respuesta es no Dame solo un chance, por amor a Dios Vuelvo y te repito, la respuesta es no En este día me arrepiento, lo siento, me muero Estás clavada en mi pecho, lo siento, me muero En este día me arrepiento, lo siento, me muero Es Carlos Es Carlos Y Alejandra Y Alejandra Es Carlos Es Carlos